Revelan que el gobierno de Mancera espió a AMLO, a su esposa, a la doctora Sheinbaum y a Ebrard, entre otros. De acuerdo con el reportaje Club Mancera, el gobierno oculto de la Ciudad de México, se dio a conocer que durante la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera, 2018 a 2012, tenía un centro de espionaje en el que monitoreaba a ciudadanos, funcionarios, académicos y políticos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, así como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Patricia Mercado y varios académicos e intelectuales. El centro de espionaje se encontraba en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en el centro de la Ciudad de México, donde se escucharon miles de minutos de conversaciones telefónicas, se espiaron redes sociales, se elaboraron estudios de seguimiento y supuestos planes de seguridad. Para ello contaban con 42 computadoras, drones y al menos 12 motos y 10 autos, se explica en la investigación. Varios funcionarios del gobierno recuerdan que altos cargos sabían detalles de su vida privada, en reuniones con políticos, líderes sociales, candidatos o legisladores. Héctor Serrano, entonces secretario de gobierno, alardeaba de poseer información de todos ellos. En la investigación se reveló que después de las elecciones de 2018, los empleados desmantelaron el centro espía, se llevaron todo el equipo y extrajeron información en dispositivos USB. Solo el día de la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum, se borraron 365 mil archivos. Según la investigación abierta en la Fiscalía, el coordinador de la casa espía de Sterling fue Gustavo Caballero, hasta entonces policía de investigación. Caballero, ingeniero en computación, había encabezado la unidad de investigación cibernética en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuando Miguel Ángel Mancera era titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De acuerdo con la información, las actividades de espionaje también se enfocaron en el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y militantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Para ello, se habrían utilizado herramientas del Estado como credenciales de elector, registros civiles, licencias de conducir, padrones vehiculares, investigaciones sobre averiguaciones previas, la carpeta de servidores públicos, así como registros de propiedad en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. También se menciona que se habrían reunido información del actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Olga Sánchez Cordero, titular de la actual Secretaría de Gobernación. Cabe destacar que Héctor Serrano, mano derecha de Mancera, estuvo recientemente involucrado en el escándalo por la mesa directiva en San Lázaro y fue uno de los flamantes fichajes de Noroña para la bancada del PT y así lograr ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Ante esto, nadie ha cuestionado al legislador del PT por alguna traición hacia Morena al haber fichado a este oscuro personaje. La doctora Claudia Sheinbaum pide ir hasta las últimas consecuencias con el espionaje de Mancera. La jefa de gobierno capitalino se refirió a la investigación que expuso una red de espionaje en la gestión de su antecesor. Es indignante, afirmó. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente a la administración liderada por su antecesor, Miguel Ángel Mancera, tras la investigación que destapó una red de espionaje en el seno de la anterior gestión que tenía entre sus blancos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Para mí es indignante que se utilicen recursos públicos para montar una oficina para espiar y, para colmo, para revisar el registro público de la propiedad, para checar las propiedades intestadas, con el fin de hacer un desarrollo inmobiliario, expresó la mandataria este miércoles en conferencia de prensa virtual. La doctora Sheinbaum, que, según la investigación publicada por El País y Mexicanos contra la Corrupción, también fue investigada y vigilada por esta red de espionaje, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que llegue hasta las últimas consecuencias. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Ok, doctora. Por otro lado, si me permite nada más su opinión sobre este reportaje que ha estado circulando, sobre la cuestión del espionaje que se practicó en la administración pasada, donde usted también estuvo vigilada o intervenida. ¿Qué opinión le merece y si va a promover alguna demanda, denuncia o qué sigue? Lo que yo sé es que hay una denuncia allá y hay una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México y espero que actúe en consecuencia, porque el problema aquí no solamente es la ilegalidad de estas actividades que se realizaban, sino que eran con recursos públicos. Entonces yo espero que la Fiscalía actúe en consecuencia. Pediré castigo a esta situación. Y que se haga la investigación como se tiene que hacer, con toda certeza, y que llegue a su último término. Porque el problema aquí es la corrupción, más allá inclusive del propio espionaje. Es el uso de recursos públicos para ilegalidades. Y la investigación relacionada particularmente con lo que se llamaba el cártel inmobiliario, que se utilizaba inclusive esta oficina para, con información del registro público de la propiedad, desarrollar actividades de desarrollo inmobiliario. Y eso pues tiene que investigarlo la Fiscalía y tiene que llegar a las últimas consecuencias. Escuchamos a Eduardo Hernández de El Universal. Hola, buenos días a todos. Doctora, me gustaría primero preguntarle sobre las investigaciones que se hacen a los exfuncionarios de la administración pasada. Pues qué ha pasado, apenas esta semana nos anunciaban de otros funcionarios, pero qué ha pasado con todos los que han estado investigados, tanto en Contraloría como en la Procuraduría. Ya que les informe la Fiscal General ahí exactamente en qué avance van estas investigaciones, las detenciones, en fin, todo lo que está asociado a ello y el propio Contralor General también. Yo lo que sé es que hay pues varios temas que todavía están pendientes, de la propia Contraloría General para presentar a la Fiscalía y del trabajo que está desarrollando la propia Fiscalía. Pero ya los detalles se los pueden dar. ¿Qué temas estarían pendientes? Hay varias investigaciones de la administración pasada que están pendientes. Entonces, ¿cuándo podríamos o cuándo se sabría de un resultado positivo respecto a estas investigaciones? Bueno, el tema es que se esconden. O sea, si no los ha detenido en la Fiscalía General es porque, como son culpables, pues no quieren presentarse ante la justicia. Si fueran inocentes, pues ya se hubieran presentado. Entonces, hay órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios públicos y pues ahí está haciendo su labor la Policía de Investigación, como lo hace frente a cualquier delincuente, pues para poderlos localizar y poder hacer que se cumplimente, como dicen los abogados penalistas, la orden de aprehensión. Muchos de ellos, pues, sabemos inclusive que algunos de ellos fueron fuera del país. Entonces, están haciendo su trabajo la Fiscalía. Y en el caso de la Contraloría, hay varios temas que están por presentarse a la Fiscalía de varias áreas de la entonces entrega-recepción que se hizo. Que ya salió, primero tiene que salir además la resolución administrativa y después ya presentan la denuncia. Por cierto, yo presenté una iniciativa que espero que se apruebe pronto en el Congreso. Algunos de ustedes lo publicaron en sus medios sobre el planteamiento de que la corrupción no tenga prescripción. Si alguien se robó dinero público, pues como que después de tres años ya no se le persigue. O sea, la prescripción inicia en el momento que se abre la carpeta de investigación y se cuentan los tres años, cuatro años. Pero no puede haber prescripción, ¿cómo? Entonces, espero que se apruebe muy pronto ya en el Congreso porque yo creo que todos estamos, como servidores públicos, uno de nuestros principales objetivos es erradicar la corrupción. Doctora, en cuestión de la Contraloría, ¿ya habría o habrá pronto sanciones a estos exfuncionarios? Hay muchísimas sanciones, a lo mejor ahí pueden hacer un boletín. Hay muchas sanciones administrativas que se han hecho y algunas que con el nuevo sistema se van al Tribunal de Justicia Administrativa y ahí es la sala que se abrió para los temas de corrupción, pues tiene que hacer las sanciones mayores. Ahí también hay un retraso porque, como saben, los tribunales estuvieron casi cuatro meses cerrados. Con estas acciones, doctora, el mensaje de ustedes es que no habrá impunidad, no se quedará nada más en el olvido y no será solo un tema electoral ahorita que empieza el proceso. No, les recuerdo que hay cerca de ocho funcionarios o servidores públicos en prisión de la administración pasada y tiene que haber sanción. Yo no sé ustedes, pero a mí la verdad, yo no sabía que iba a venir el reportaje este que sale en el país el día de ayer, ¿no? Ayer salió. A mí me hicieron una pregunta, me dijo, Iván, hay que estar haciendo un reportaje en el país, ¿qué opinas de que sí hubo vigilancia o inteligencia o espionaje en contra tuya? Y yo dije, bueno, pues era un secreto a voces. Entonces, no tengo pruebas yo personalmente, más que, pues, ya ven, cuando uno abre el correo electrónico que le pone, a veces le llegan correos que dicen, una persona trató de entrar a tu correo desde otra IP. Eso sí lo recibí durante mucho tiempo, ¿no? Y yo no era la que entraba por otro lado. Entonces, ahí me di cuenta, pues, que alguien quería entrar al correo electrónico. Pero, cuando yo leí ayer el reportaje del país, pues, yo no sé ustedes, pero para mí es indignante que se utilicen recursos públicos para montar una oficina, para espiar y, pa' colmo, para revisar el registro público de la propiedad, para saber qué propiedades están intestadas, para hacer un desarrollo inmobiliario. Bueno, es indignante. Entonces, yo sí le pido a la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias. Última pregunta, de Gabriela Jiménez, de Canal 11. Muy buenos días, doctora, y a todos. Pues, yo quisiera insistir un poco sobre este tema de la red de espionaje del exjefe de gobierno. Ahora que usted comentaba esto de que se llegue a sus últimas consecuencias, a ver si dentro de esta carpeta de investigación en la Fiscalía ya se está investigando a Mancera o si ustedes les estarían pidiendo que las investigaciones llegaran hasta él, incluso también vinculadas a esto que usted mencionaba, de, pues, la relación que tiene con el cártel inmobiliario. Que tope donde tope, que la Fiscalía investigue a todo el que tenga que investigar. Pero entonces, hasta el momento no tiene usted conocimiento si estas investigaciones ya están llegando hasta el exjefe de gobierno, porque en los últimos, pues, se ha hablado de colaboradores cercanos a él, pero aún no se sabe si, pues, estarían llegando hasta él estas investigaciones. Esas son información que tiene que dar la Fiscalía General. Nosotros somos muy respetuosos de cómo se realizan las carpetas de investigación, las pruebas que tienen, a quién llegan estas pruebas. Yo repito, leí el día de ayer este reportaje, leí también otro que salió, creo que sin embargo, y ahí mi opinión es que tiene que investigarse a todo el que tenga que investigarse y que llegue a las últimas consecuencias. Y además también saber si tienen un, bueno, se les ha informado de cuánto fue el momento. Y la otra, que regresen los que se robaron, sí se robaron. O sea, porque el tema de la corrupción no solamente es un tema de que, para, desde mi punto de vista, que estén presos, sino que haya reparación integral del daño. Ok, saber, nada más si ustedes tienen conocimiento de cuánto fue lo que se desvió de recursos en esta red de espionaje. Ya, repito, tiene que informar la Fiscalía toda la información que tiene, en cuánto dinero está, cómo va la investigación, y si es posible, quienes están en la carpeta de acuerdo con el, pues, el debido proceso, como lo llaman en la, los abogados penalistas, y en general la normatividad penal. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.